Buenos días, hoy vamos a iniciar esta pequeña ponencia relacionada a lo que es a los medios de transporte internacional. Para presentarme un poco más y ser un poco formal, tengo que indicarles que soy abogado de profesión, así que definitivamente no voy a ir al cielo, no se preocupen. Soy magíster en Derecho de Convención en Aduanas, cuento con la módica suma de 23 años, este año cumplo 24 años de experiencia jurídica tributaria aduanera. He trabajado en los principales operadores de comercio exterior, tanto en el sector privado como en el sector público, he trabajado en la gerencia jurídica, ahora intendencia de la aduana marítima del Callao. Ahora soy vicepresidente de la Comisión Consultiva de Derecho de Aduanero y Comercio Exterior, soy ponente o catedrático de posgrado en San Marcos, soy docente principal y a tiempo completo en EPE en UPC y consultor especializado en operatividad de comercio y derecho aduanero. Y he venido hoy día para desarrollar esta temática con ustedes y va a ser bastante participativa y si ustedes tuvieran alguna incógnita o quisieran aclarar algún tema, por favor levanten las manos que se les va a acercar un micrófono. Primero tenemos que ver que hoy día vivimos en un mundo globalizado en el cual ya las fronteras han desaparecido, es más, estamos viendo un mundial de fútbol que es transmitido en vivo, nosotros a cada minuto y cada segundo nos estamos enterando de las problemáticas y las situaciones o las divergencias que tiene cada país. Y en ese sentido nosotros vamos a desarrollar en esta ponencia unos temas que son bien allegados, aunque ustedes no crean, al transporte, la globalización y también la interdependencia de los países. Primero vamos a desarrollar pues el contexto global del transporte, vamos a hablar de las tendencias del comercio internacional, hablaremos del transporte internacional y para cerrar esta ponencia hablaremos de los principales medios de transporte marítimo, aéreo, terrestre y multimodal. ¿Cuáles son las tendencias generales que ahora tenemos en un mundo globalizado? Primero tenemos los acuerdos bilaterales y multilaterales y regionarios. Han crecido una gran dimensión, una gran manera, ¿por qué? Porque ahora todos los países quieren hacer operaciones de comercio, porque han descubierto que el comercio es el medio necesario, implícito, que sirve para el desarrollo de las naciones. Ahora todos los países estamos comerciando y no solamente estamos comerciando bienes, sino también servicios. El transporte multimodal, que es un transporte puerta a puerta, que ahora ha generado un determinado, digamos, concepto de entrega de mercancías distinto. Antes nosotros teníamos que ir a un puerto, un aeropuerto, un terminal, para llevar las mercancías. Ahora simplemente en la comodidad de nuestra empresa puede ser que lleguen las mercancías que estamos trasladando o estamos comprando. También tenemos que la tecnología pasa a ser una ventaja competitiva a la infraestructura general de diferentes medios de transporte. Sabemos que las innovaciones tecnológicas han revolucionado el mundo. Si hubiéramos dado esta ponencia hace unos 8 o 10 años atrás, ninguno tendría un aparato celular tomando fotos, grabando. Los medios de transporte también han evolucionado, tanto en la condición de seguridad como en su capacidad y en su velocidad. También tenemos que tener en claro que la integración es cada vez más de las cadenas logísticas. Todos los países de una manera u otra generan nuevas rutas, nuevos medios de transporte, nuevos centrales de abastecimiento. Y también la cobertura de los transportes son cada vez más globales. Ahora, si ustedes me dijeran que parte del mundo no se encuentra interconectada al transporte, diríamos que es muy poco probable. Sea un país mediterráneo, sea una isla, o sea el lejano continente africano o asiático, todos estamos interconectados. Y no por uno, sino por diversos medios de transporte. Y también hemos pasado de una sociedad industrial a una sociedad de la información y el conocimiento. Ahora el conocimiento es un factor preponderante. Ya nosotros cada día estamos descubriendo nuevas cosas, nuevas formas de cómo enviar las mercancías, nuevas formas de cómo trasladarlas, nuevos tipos de embalajes que sirven para que el comercio o el desarrollo de este se haga mucho más rápido, más económico y rentable. También el proceso de globalización involucra más aspectos en el proceso económico, ¿no? Recuerden que el consumo global, y también hablamos de la ética global, no sé si han visto en noticias que ahora hay islas de plástico, ¿no es cierto? Ahora se habla también de desarrollo sostenible. Antiguamente solamente se pensaba en que los países requerían el intercambio de mercancías para un tema económico, pero hoy en día estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de los empaques que no se pueden utilizar, estamos hablando de que muchos países de Europa ya han prohibido el uso de las bolsas, el uso del tecnoport, no porque sea malo necesariamente para nosotros, sino porque contamina el planeta. Y un factor desencadenante es el proceso de la innovación tecnológica. Recuerden que, miren, para que ustedes se hagan una idea, acá solamente en los años 80 un vehículo consumía un promedio de un galón por 12 o 15 kilómetros. Hoy en día un vehículo moderno puede ser que nos dé la misma prestación y por un galón recuerda 70 kilómetros. Imagínense, si solamente eso lo enfocamos al medio de transporte terrestre, imagínense las innovaciones en el medio de transporte marítimo, los buques ex-Panamax, los buques cargueros que cada vez tienen más capacidad y son más rápidos. Y también el comercio mundial es cada vez más importante en la estrategia de desarrollo de los países, a lo que se genera una interdependencia. ¿Qué indicamos como una interdependencia? Porque ahora todos los países dependemos de otras naciones para mantener el estado vivente que tenemos ahora. Si nosotros analizamos, ahorita estamos en Perú, ¿no es cierto? Pero si yo les dijera que ustedes o la gran mayoría de ustedes han venido acá a esta ponencia con diversidad de mercancías que no son peruanas, ¿me creerían? Desde la vestimenta, desde los zapatos, los equipos electrónicos, los equipos de limpieza, los perfumes, todos nosotros directamente estamos consumiendo mercancías extranjeras. Y esas mercancías extranjeras son necesarias para mantener nuestra vida como nosotros las tenemos, para mantener nuestro modo vivente, porque hemos venido con un medio de transporte que lo más seguro es que se ha importado. ¿Y cómo han llegado todas estas mercancías, todas esas tecnologías? Mediante los medios de transporte internacional. Ahora vamos a ver que el contexto global también nos indica que cambiar o desaparecer, ¿no? El enfoque del valor ha llegado en la cadena de abastecimientos. Si yo les preguntara, hace algunos años atrás, se hablaba del delivery, ¿no? El delivery es una nueva faceta que están empleando los restaurantes. Antes nosotros teníamos, miren, en el tema local, teníamos que ir a un restaurante para poder comprar los productos que ahí venden. Ahora todo es por delivery. Es más, algunas empresas de comida rápida o fast food se dan el lujo de decir 30 minutos o gratis. ¿Se imaginan? ¿Qué quieren decir? Que ahora no solamente basta de obtener un producto competitivo, sino hacer que llegue en el tiempo preestablecido y en las condiciones deseadas, ¿no? Porque si llega una pizza fría, no la comemos. Eso también se aplica en la logística global. Se aplica que todos los operadores logísticos, de una manera u otra, buscan que optimizar sus procesos, buscan que hacerlos más rápidos, buscan que hacerlos más económicos. También en ese foco tenemos la competencia y empieza a ser más entre empresas. Ahora todas las empresas están compitiendo. No se habla de un solo operador que realiza el traslado de las mercancías o su elaboración, sino que todos estamos compitiendo entre todos. Porque ya en este mundo globalizado han desaparecido las fronteras. Si no hay una empresa local que pueda realizarlo, puede venir una transnacional a brindar ese mismo servicio. Ahora, ¿cuáles son las tendencias? Tenemos que tener en claro que las tendencias en el comercio internacional es que el comercio mundial crece más rápido que el producto nacional. ¿Qué quiere decir? Que ya las empresas están comerciando, los vendedores están vendiendo más de lo que a veces un mismo país puede producir. Y eso genera que las materias primas, inclusive la mano de obra, vengan del extranjero. ¿Qué quiere decir? Que ahora las empresas no se bastan. ¿Saben qué? Si yo tengo una gran capacidad de producción, lo más seguro es que las empresas extranjeras se trasladen a mi país. O si de repente yo los insumos que requiero para ese proceso productivo no tengo los suficientes en mi país, ¿qué voy a hacer? Los voy a importar. Hoy día, en la mañana, lo más probable es que ustedes hayan tomado desayuno, espero que sí, si no hay un coffee break muy bueno. Pero también en el desayuno, ¿qué comemos usualmente los peronos? El pan, ¿no es cierto? Pan, ¿no es cierto? ¿Tienen que sí? Muy bien. Perfecto. Ahora, si ustedes se dieran cuenta, sin la logística internacional, no podríamos comer nuestro pan de cada día, porque el Perú no produce la cantidad de trigo necesaria para abastecer el mercado local. Miren, es una costumbre alimenticia que tenemos que se sustenta en la logística y en el traslado internacional de esas mercancías para abastecer el mercado local. Imagínense que un día amanezcamos sin pan y les aseguro que ustedes ni siquiera se habían detenido a pensar que también el transporte internacional está relacionado al abastecimiento. También ha cambiado la estructura del comercio mundial. Ya vemos que el comercio cada vez es más moderno. Antiguamente se hablaba de las negociaciones, las rondas, ¿no? Nosotros íbamos a un país, nos reuníamos, firmábamos un acuerdo, todos contentos, foto. Ahora eso prácticamente está desapareciendo. Y existe la videoconferencia, el contrato de compra-venta internacional estipula que yo puedo hacer un contrato vía telefónica. Lo puedo hacer inclusive por correo. Ya se aplica cualquier medio para contratar internacionalmente. El mundo ha cambiado considerablemente en ese aspecto, generando que se realicen más operaciones de comercio. Es más, en este preciso momento ustedes pueden ingresar a eBay o Amazon y realizar una compra-venta, estando sentados en esta conferencia. Ahora también los productos diferenciados para mercados particulares. Nosotros recordemos que el comercio exterior o el ingreso de mercancías a nuestro país, o su salida también, se refiere que tenemos diversos mercados. ¿Qué es un mercado? Es el lugar físico o virtual donde se encuentra la oferta y la demanda. Y los productos van a ir diversificados para el mercado que están llegando. Si yo les preguntara, ¿acá hay una tienda de Lamborghini o de Ferrari? Ustedes lo más lógico es que me van a decir que no. ¿Pero de Toyota, de Nissan, de Kia? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay unos vehículos de marca y otros vehículos de otras marcas no están en nuestro país? Porque el poder adquisitivo de nuestro mercado enfoca que nosotros vamos a poder adquirir determinadas mercancías y otras mercancías no. Y también vamos a preferir determinadas mercancías y otras mercancías no las vamos a preferir. Por ejemplo, en Corea, usualmente se come carne de perro. ¿Nosotros comemos carne de perro? No, no es cierto. Espero que no. Hay que tener que ver con el restaurante. Voluntariamente, al menos, no. Pero en el comercio exterior también se da que hay países que van a consumir productos que nosotros elaboramos y tampoco no consumimos. Por ejemplo, los espárragos que se producen en Ica. Nosotros tenemos una gran producción de esa mercancía pero nosotros internamente lo consumimos, ¿no? Pero para otros países es una mercancía muy deseada. Así es el mercado. Que nosotros vamos a comprar mercancías que están afín a nuestro mercado y otros mercados van a desear mercancías o bienes o servicios que nosotros elaboramos y para que influyen los medios de transporte influyen en que van a ser las herramientas necesarias para trasladar las mercancías a esos destinos. También tenemos una nueva organización del comercio, nuevos temas en la agenda de negociación y también hablamos del regionalismo. Ya nosotros buscamos de una manera u otra firmar determinados acuerdos, convenios o tener leyes marco o supranacionales que nos puedan ayudar a comercializar más. Porque nosotros ya hemos descubierto hace muchos años que el comercio nos está desarrollando. Y es más, ahorita estamos en una bonanza económica. Esperemos que continuemos por el tema del comercio. Ahora, ¿cuáles son las tendencias del transporte? Siempre que se habla del transporte internacional de mercancías, nosotros vemos o podríamos ver su relevancia o importancia. Pero les comento que el transporte internacional y los medios de transporte aterrizan el contrato de compra-venta, aterrizan el comercio internacional. ¿En qué sentido? Para que haya una operación de comercio tiene que haber dos actores principales. Estos actores principales es un vendedor y un comprador. Que tienen distintos nombres, ¿no? El vendedor se le puede llamar exportador, se le puede llamar proveedor y del mismo modo al comprador se le puede decir importador, dueño o consignatario. Pero, ¿qué hace el vendedor? Hace una promesa. Algunos doctrinarios dicen que te vende una ilusión, te vende la fantasía de venderte, de llevarte un determinado producto. Pero si nosotros analizamos fríamente, el vendedor tiene la capacidad para llevar la mercancía desde el país de origen hasta el país de destino donde se encuentra el comprador. La verdad es que no. El vendedor no tiene esa capacidad. ¿Quién tiene esa capacidad? Los operadores logísticos y los medios de transporte internacional. Entonces, ¿qué nos damos cuenta con eso? Que sin el hecho o la participación del transporte internacional de mercancías, simplemente estaríamos vendiendo sueños. O como dirían coloquialmente, vendiendo humo. Porque no habría forma de trasladar las mercancías desde el país de origen hacia el país de destino. Y en ese contexto, el rol fundamental para que se mantenga y continúe el comercio internacional está en los medios de transporte. Ahora, ¿cuáles son las características? Recuerden que los sistemas de transporte a mi nivel mundial están desarrollando un marco de... se están modernizando, ¿no? Con nuevas tendencias. Antiguamente, si hablábamos, el comercio internacional comenzó con los fenicios, después con la navegación y se fueron trasladando poco a poco a las mercancías. ¿Cuál fue el primer medio de transporte? Primero eran las caravanas, después apareció la navegación. Pero poco a poco, no sé si ustedes han leído la obra El Mercader de Venecia. Antiguamente, cuando se vendía una mercancía, prácticamente, pues, esa caravana o la travesía pudiera durar tranquilamente un año. y se generaba un gran estrés al vendedor porque no sabía si efectivamente llegaba o no llegaba. Ahora, hay una gran trazabilidad. ¿Por qué? Porque los transportes se han modernizado y han dejado de cargar 200 o 500 kilos a cargar más de 17.000 contenedores. Han pasado tranquilamente el medio millón de toneladas. Cada vez se han hecho más seguros, cada vez se han hecho rápidos, más rápidos. ¿Y qué genera ello? Que al tener mayor capacidad y mayor trazabilidad, ya genera más tranquilidad. Y el vendedor puede tener la certeza que su mercancía va a llegar. El comprador puede tener la certeza que en un determinado periodo de tiempo su mercancía va a llegar a su destino. Y recuerden que la certeza genera operaciones de comercio. Ahora, también, vemos que el régimen de competencia se prioriza la presentación de servicios eficientes en el desarrollo de las economías. Ahora, no solamente basta que la mercancía llegue al destino, sino que llegue a tiempo, llegue con las características deseadas y lo más importante, llegue a un costo competitivo. Porque ahora ya no hay una sola empresa de transportes, ya no hay un solo transportista, ya no hay un solo operador logístico. El mundo está lleno de empresas y cada empresa busca día a día ser más eficiente y ser más competitiva en este mundo del transporte internacional de mercancías. Ahora, vamos a definir qué es el transporte. Se define el transporte como el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. Si lo enfocamos desde el punto de compra-venta internacional o comercio exterior, estaríamos hablando que es el transporte de las mercancías desde el país del vendedor a donde se encuentra el comprador. También el transporte comercial moderno está el servicio del interés público e infraestructura implicando el movimiento de personas y bienes así como servicios de recepción y entrega. ¿Por qué decimos esto? Cuando nosotros vamos a embarcar la mercancía por así decirlo por el transporte marítimo ¿solamente basta el transportista? No basta el transportista. Vamos a tener que tener una infraestructura, vamos a tener que tener un puerto, o en el vía aérea o en el aeropuerto, vamos a tener personas que abastezcan de carga, vamos a tener personas que se encarguen de la carga de esas mercancías en el caso de exportación y cuando llegue la mercancía a su destino vamos a tener personal encargado de la descarga en el caso de cuando la mercancía haya llegado al país de destino. Entonces nos vamos a dar cuenta que el transporte no solamente se encuentran inmersos los operadores o los transportistas sino también determinadas personas o empresas que coadyuvan a ese propósito. Acá tenemos los modos de transporte que hablamos de transporte marítimo, el transporte terrestre, carretero, el transporte multimodal y el transporte aéreo cuyos son los principales que se operan en el comercio internacional. Comenzaremos hablando por el transporte marítimo y nos preguntaremos por qué tenemos que comenzar por el transporte marítimo. Les comento, más del 80% del comercio a nivel mundial se desarrolla por vía marítima. Por ende, los países que tienen un puerto o tienen varios puertos o tienen vías navegables son países logísticamente y operativamente mucho más desarrollados y competitivos. ¿Por qué creen que nuestro hermano país de Bolivia se encuentra en una situación tan comprometedora? ¿Por qué ha perdido su mar? ¿Ustedes imaginan los sobrecostos logísticos y la dependencia de puertos de otros países que infiere Bolivia? Ello hace que ese país se vuelva menos competitivo, imagínense, porque ya no dependen de ellos mismos, dependen de terceros. Ahora, el transporte marítimo, la tecnología ha generado que los buques sea una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque los transportistas marítimos son unas personas a veces un poco soberbias. Dice, si el hombre puede fabricarlo, yo puedo transportarlo. Estatua de la Libertad. Imagínense, porque sabemos que la Estatua de la Libertad que está en Estados Unidos fue fabricada en Francia. ¿Y cómo llegó de Francia a Estados Unidos? Por vía marítima. Si nosotros nos damos cuenta de todas las mercancías de gran envergadura, incluidas las maquinarias mineras, incluido aviones, incluidos tanques, todos llegan por vía marítima. Ahora, también se habla de una disminución rápida de los costos transnacionales, lo que obliga al fortalecimiento de las flotas. Ahora ya los costos han bajado, ahora ya hablamos de una mano de obra global, ya hablamos de consorcios que se pueden encargar de elaboración de estos medios de transporte. Del mismo modo, se vaticina que la flota crecerá en un 46% en los próximos cinco años. En el próximo lustro, la flota marítima va a aumentar casi a un 50% más. Imagínense la importancia y la relevancia de este medio de transporte. También los tipos post-Panamax y de quinta generación generarán economías a escalas. Cuando comenzaron los buques, tenían una capacidad de mil, después tres mil contenedores, cinco mil, siete mil, y ahora se están hablando de buques que tienen la capacidad de transportar diecisiete mil quinientos contenedores. Imagínense todo lo que se puede transportar en un solo viaje. Ahora también tenemos los sistemas inteligentes en los puertos, que desmuneran en manera sustancial los movimientos. O sea, nosotros no tenemos que irnos muy lejos. Podemos ir a DP World y a PM, en los cuales ya tienen grúas pórticos, ya tienen un sistema estandarizado. Lo que se busca es la menor cantidad de veces mover un contenedor, porque mover un contenedor cuesta. Entonces, si yo tengo un sistema, tengo un software, tengo las herramientas necesarias para evitar mover ese contenedor, voy a generar un ahorro increíble en parte logística y operaciones. Ahora, el transporte marítimo tiene muchas ventajas. ¿Cuál es una de sus principales ventajas? Primero, es barato, porque al tener una gran capacidad de carga, el transporte marítimo, los fletes son extremadamente competitivos. Es más, es el transporte con el flete más competitivo que existe por el momento. Pueden cargar cualquier variedad de carga. Es más, como yo les dije, los transportistas marítimos dicen si el hombre puede fabricarlo, yo puedo transportarlo. Yo podría indicarle o les podría solicitar que me indiquen qué mercancía no se puede, que sea inmersa al comercio exterior, no se puede trasladar por vía marítima. Ninguna. Es más, los buques tienen tanta capacidad que hay buques que transportan buques. Hay buques que transportan mercancía granel, hay buques contenedores, hay buques que transportan gas, hay buques que transportan vehículos. Tenemos una flexibilidad increíble. También hay menores restricciones al tipo de carga por peso o volumen. Cualquier carga, sin importar sus dimensiones, es lo más probable que se pueda transportar por vía marítima. Y también envíos en grandes masas, por ejemplo, tenemos los buques que son los cargueros o los trams que pueden transportar líquidos, graneles y contenedores. Es más, nosotros cuando exportamos nuestro gas también sale por vía marítima. ¿Qué más tenemos? Como es todo en la vida, no hay ningún medio de transporte ideal. El medio de transporte marítimo también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son sus puntos débiles o el talón de Aquiles que tienen estos medios de transporte? La necesidad de una infraestructura de tierra y de aduana. Nos hemos dado cuenta que el puerto de Napo fue privatizado. ¿Por qué? Porque se requería una gran inversión, muchos cientos de millones de dólares para hacer un puerto hub y competitivo. Entonces, el transporte marítimo nos da un flete muy barato, pero para poder tener ese flete barato requiere una gran inversión en los puertos, aeropuertos, y es más, en los almacenes aduaneros para poder recepcionar la carga, inclusive en las carreteras. ¿Qué más? La velocidad relativa en función al buque, ¿no? Lamentablemente, los buques tienen una velocidad muy limitada que en el mejor de los casos puede llegar a 40 kilómetros por hora, por ende, una travesía de China es lo más probable que demore 30 días. También es bastante contaminante, aunque hay muchos acuerdos en los cuales limitan la contaminación en los mares, pero todavía consume mucho petróleo y definitivamente el ambiente o el medio ambiente se ve perjudicado y tienen menor trazabilidad. ¿Por qué menor trazabilidad? Porque a diferencia de un avión que se puede descargar en unas cuantas horas, cuando llega un buque a un puerto puede ser que se demore de dos días a más de dos semanas, dependiendo la carga que esté descargando o descargando. por ende, puede ser que el estimado de llegada a un buque a un puerto puede ser que se demore en 12, 15 y hasta en 30 días en muchos de los casos. Y también problemas que se pueden dar en los puertos, problemas climáticos o problemas políticos. Dígame usted. Ahí le van a pasar el micrófono. Para poder transportar alimentos y todo eso que son perecibles tienen su container especial, ¿no? Entonces, ellos están ya todo programado. Lo que tenemos que entender que ya empezando a aterrizar, mejor vamos a empezar a interactuar así, los buques cumplen la función como su mismo nombre lo dice, de transportar la mercancía. Lo que usted está hablando es de un container. El container es una invención de una caja metálica que sirve para, como su mismo nombre lo dice, contener las mercancías que nosotros vamos a exportar. Y los contenedores, igual que los buques, se han modernizado. Antes comenzaron simplemente con una caja metálica. Ahora estamos hablando de los contenedores RIFER, que es como un refrigerador ambulante en el cual hay de 20 y de 40 pies. Entonces, podemos trasladar hasta 26 toneladas de carne. Ahora también los transportes marítimos sean adecuados porque hay buques graneleros en los cuales tienen grandes bodegas que pueden cargar la cantidad de granel que sobrepasan las miles de toneladas. Eso es una parte muy importante, pero eso se complementa con los contenedores porque recuerden que hay dos tipos de carga, carga general y carga seca. Y también se divide en carga perecible y no perecible. La carga perecible, por ejemplo, son carne animal, vegetales o determinados productos que requieren un agrado de temperatura. Por ejemplo, ahora consumimos un chocolatito, que es bueno para el frío. El chocolate, aunque ustedes no lo crean, se transporta en un RIFER. ¿Por qué? Porque la temperatura del chocolate es muy rápida de calentarse y diluirse. Entonces, los medios de transporte también se complementan con los contenedores que han sido adecuados para ese propósito. ¿Muy bien? ¿Continuamos? Ahora, como les había dicho, hay una diversidad de buques. Por ejemplo, tenemos el buque de carga general, los buques tanques, que se encargan de trasladar carga líquida, por ejemplo, los gases, los buques graneleros, tenemos los buques portacontenedores, que es el más popular que existe, los buques de trasbordo o roll-roll, que sirven para trasladar vehículos y los buques de transporte de barcaza. Como les había mencionado, el transporte marítimo es tan diverso que hay buques que transportan buques, imagínense. Los aviones también se transportan por buques, imagínense. Ahora, cuando nosotros vamos a contratar un medio de transporte marítimo, tenemos que tener en claro cuál es el documento que amerita ese contrato. porque de igual manera, cuando nosotros realizamos un contrato de compra-venta internacional o la compra-venta tenemos un documento, pero cuando nosotros contratamos un transporte sea marítimo, aéreo, vamos a tener también un contrato de transporte internacional o también se le conoce como contrato de fletamiento. Pero, ¿qué pasa si de repente es un transporte usual o continuo y no requiero o no tengo o no veo la necesidad de contratar o realizar un contrato de transporte internacional de mercancías? Ahí, solo, única y exclusivamente nos regimos por el documento de transporte marítimo conocido como VL o VLOFLED. El VLOFLED es un documento emitido por la empresa naviera en el cual certifica, amerita o dispone que ellos ya han recibido la carga y se están obligando al transporte internacional de mercancías. Y es más, al momento de que el transportista marítimo recibe la carga por parte del exportador o el consignante o el embarcador, él inmediatamente emite ese VL. El VL es el documento que va a ameritar que el transportista marítimo ha recibido la carga por parte del exportador o embarcador y amerita la cantidad, especie y estado en que ha recepcionado la carga. Y también el conocimiento de embarque es muy importante y tiene determinadas características. Primero, es una evidencia del contrato de transporte porque si yo he contratado un transporte marítimo, ¿cómo puede evidenciar? Lo puede evidenciar con el VL. Porque cuando yo tengo mi VL significa que yo ya contraté un transporte marítimo para el transporte internacional de mis mercancías. También es un recibo de la mercancía embarcada. ¿Por qué? Porque cuando el transportista le entregan la carga, él no te va a decir la recibí, no te va a decir ok, simplemente te va a emitir el VL y en el VL te va a indicar la carga que recibí y en la cantidad un contenedor, dos contenedores, sacos, bidones, barriles, en la especie y cantidad y en el peso estimado. Acredita la recepción y las condiciones de la recepción de la mercancía. Ustedes saben que la última versión de Incoters 2010 indica, por ejemplo, en el Incoters FOP que el transportista tiene que haber recibido correctamente para trasladar la responsabilidad del vendedor al comprador, la mercancía tiene que haber subido sobre la borda del buque en óptimas condiciones. Y en el VL me lo va a decir. ¿Y qué pasa si no lo recibe en óptimas condiciones? Me va a emitir un VL sucio. No significa que no se haya bañado el VL por si acaso. El VL sucio significa que el transportista recibió la mercancía en malas condiciones. ¿Y en qué perjudica el VL sucio al vendedor? Simplemente no le pagan. Así es siempre. Porque si emitimos una letra CAR y llega un VL sucio cuando llega al banco el banco ve que la mercancía subió en mal estado y el banco no te va a pagar en tu crédito documentario. Y también es un documento de título de propiedad sin el cual no se puede iniciar el despacho. El Bill of Leading es según la ley de títulos valores un título valor. ¿Qué significa ello? Que aquella persona a cuyo nombre esté el VL o cuya persona haya sido endosado es el dueño de la mercancía. Sin importar lo que diga la factura comercial. Muchas veces hemos tenido procesos y casi todos se han perdido en el cual un importador tiene a su nombre el importador A a su nombre está la factura. El importador B a su nombre está el VL. ¿De quién es la carga? De el importador B. Sin importar los documentos que tengas. Por eso recuerden bien que si ustedes realizan un contrato de compra-venta y va a llegar la mercancía tengan mucho cuidado que el VL esté a nombre de ustedes. La demás documentación te va a servir para el despacho pero si el VL no está a tu nombre la carga no es tuya. Así de simple. A ver, continuemos. Y también el conocimiento de embarque es un contrato de transporte y es solo una evidencia del mismo, como les habíamos dicho, porque el contrato de fletamiento es un documento aparte. Pero ¿qué pasa si no hay contrato de fletamiento? Muy fácil, voy a aplicar el Bill of Leading con las condiciones para el transporte de esa mercancía. ¿Y dónde están las condiciones? Muy fácil, en la parte de atrás del VL dicen todas las condiciones de contratación. Lógico, en letras bien chiquitas y en inglés, ¿no? Y deben indicarse descripciones de mercancía como esto, este chip on board que significa colocado a bordo. También el clean on board es muy importante en algunos casos, aunque a veces lo omiten. ¿Qué significa? Que la mercancía ha sido recibida limpia a bordo. Significa que la carga subió ok y sin ningún daño. Y también nos dicen muchas veces mercancías recibidas en aparente buen estado de orden y condición. ¿Por qué dicen en aparente? Miren, hasta la terminología es importante porque en el transporte marítimo ellos no abren el contenedor, no abren la carga. Si te hablan de mercancías recibidas en aparente buen estado, es a la parte exterior de las mismas. No están facultados a abrir. Acá, por ejemplo, tenemos un modelo de Bill of Lady. Acá en el VL tiene partes principales. ¿Cuáles son las partes principales de un Bill of Lady? Por supuesto, tiene que estar el exportador e importador. Pero ya como estamos hablando de transporte internacional de mercancías, cambian de nombre. Al exportador se le domina consignante y al comprador se le domina consignatario. Entonces, en el VL claramente van a indicar quién es el consignante, quién es el consignatario, cuál es el puerto de embarque, cuál es el puerto de destino, cuáles son la cantidad de VLs que has enviado, la forma de pago que puede ser collect o prepaid, van a indicar la cantidad y número de contenedores, inclusive su precinto, descripción general de las mercancías y dos partes muy importantes, el peso bruto y el peso volumen. Ahora nos preguntaremos por qué tiene que figurar el peso bruto y el peso volumen. Porque, claro, porque la compañía transportista te cobra de dos, tiene dos formas muy importantes o clásicas de cobrarte el flete. Primero, el peso bruto es lo que pesa la mercancía. Sobre el peso de esa mercancía te voy a aplicar la tarifa por kilos. Pero, ¿qué pasa si estamos transportando las mercancías modernas? Por ejemplo, un televisor de 65 o 55 pulgadas tiene un gran volumen, pero su peso es muy pequeño. Entonces, ¿qué hacen también los transportistas marítimos? Te aplica una fórmula aritmética lado para lado sobre 6.000 para sacar el peso volumen. Entonces, va a comparar entre el peso bruto y el peso volumen. El que indique mayor valor es el flete que nos van a cobrar. El transporte fluvial, recuerden que el transporte marítimo no solamente abarca agua salada o mares, también indica el transporte fluvial. Y el transporte fluvial es aquel transporte que se utiliza las vías fluviales para el transporte de las mercancías y de las personas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tiene este transporte fluvial? Fácil, es poco contaminante, los costos reducidos porque se transporta por arrastre, ahí tiene una embarcación que los va a arrastrar en la mayoría de los casos, mueven grandes masas hacia el interior o exterior de los continentes, poca infraestructura, son bastante básicas y a veces hasta rudimentarias, intermodalidad combinado con contenedores a distancias cortas, es muy flexible para cualquier tipo de producto y tiene menor trazabilidad. ¿Cuáles son las principales desventajas que tiene este transporte fluvial? Primero, la gran cantidad de material de arrastre y sedimentación de los ríos que incrementa el problema de encallar de esas determinadas embarcaciones, lamentablemente no tenemos una cultura de dar mantenimiento en nuestras vías navegables, casos acá en Lima y también en provincias que muchos ríos se desbordan porque no les hacen un mantenimiento y también insuficiente infraestructura para sus puertos para atender a grandes cantidades. Por ejemplo, en la selva, Loreto, se aplica bastante las vías navigables y mercancías llegan internacionalmente por esa vía. Ahora vamos a pasar para el transporte aéreo. Antes de pasar al transporte aéreo, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta que realizar? A ver, adelante por favor. Un ratito, le van a pasar el micrófono si no, no le voy a poder escuchar. Por favor, ¿puede levantar la mano la persona que iba a hacer la pregunta? Doctor, quería decir que cuando uno manda la mercancía, esa mercancía tiene ya un coste adicional de la garantía y eso lo paga el que está vendiendo. Pero tendríamos que definir si es una garantía comercial, una garantía bancaria, una fianza o una garantía expedida por el vendedor, tendría que circunscribirme a qué garantía se está refiriendo. Porque por decir que usted dice que de repente ya cuando llegó a ese otro país y se fijan que está dañado, yo creo que sea bueno porque se supone que pasa control de calidad al salir de nuestro producto y ya muchas veces eso ya hace tiempo están evitando, me parece. A lo que se está refiriendo es a la garantía comercial. ¿Qué es la garantía comercial? Es el determinado grado o tiempo de durabilidad que debe tener un determinado producto emitido por el vendedor. Porque recuerden que en un contrato de compra venta internacional yo te voy a ofrecer una mercancía. Por ejemplo, uy, qué bonito, te ofrezco esta mercancía, es un celular. ¿El celular tiene garantía comercial o no? Sí. ¿Cuál dura la garantía comercial de un celular? Usualmente un año. ¿Qué pasa en ese año? El vendedor o proveedor te va a indicar, mira, yo te estoy vendiendo determinado producto pero este determinado producto yo garantizo que al menos un año va a funcionar sin problemas. Pasado el año, suerte, ¿no? ¿Qué pasa si durante el trayecto de tres meses, cuatro meses, el producto se malogra? Ahí aplicamos la garantía comercial. ¿Qué significa? Que le voy a decir a mi proveedor, oye proveedor, tú me has vendido determinado producto y tú me habías dado que ese producto iba a durar al menos un año la garantía. Y si en el periodo se ha malogrado, él está en la obligación contractual de cambiarlo. ¿Eso cómo se puede circunscribir? Usualmente las marcas reconocidas te dan una garantía, Por ejemplo, nosotros podemos ir a cualquier tienda por departamentos o tienda de vehículos y comprar determinados bienes que nos van a dar una garantía. Pero cuando hablamos de compra-venta internacional, sería muy bueno que ese aspecto de la garantía se estipule claramente en el contrato de compra-venta internacional. Yo me comprometo como vendedor a entregarte adicional una garantía de durabilidad por un periodo de tiempo. La autoridad doanera te permite hacer el cambio o reparación de las mercancías mediante una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, siempre que se dé dentro de un año de haber sido importada. Una pregunta por ahí. Sí, una pregunta. Quería saber si es recomendable en vía marítima hacer una declaración simplificada o sea es recomendable resulta rentable o es solamente para medio aéreo. Primero tendríamos que ver la declaración simplificada usted me está hablando de importación o de exportación. Miren, pero antes de hablar de declaración simplificada tendría que explicarles que es una declaración simplificada. Recordemos que el decreto legislativo 1053 conocido como la ley general de aduanas dispone de las modalidades de despacho en las cuales se pueden realizar las mercancías así como los regímenes. Entonces yo en el régimen de importación que se encuentra regulado en el artículo 49 de la ley la misma ley me facultó me permite realizarla de dos formas realizarla con una agencia de aduanas siempre y cuando el valor FOB de las mercancías supere 2.000 dólares o realizarlo yo como persona jurídica siempre y cuando el valor FOB de las mercancías sea menor a 2.000 dólares. ¿Estamos bien así? Perfecto. ¿Pero qué sucede? Acá me menciona si debo aplicar una declaración simplificada o no yo le voy a responder con una casuística que me pasó un caso muy personal una vez quería lavar mi auto y no encontraba una persona que en el lavadero estaba lleno tenía la necesidad dije yo me siento capacitado fui compré el jabón el champú las esponjas estacioné el auto frente a mi casa previa manguera y lo intenté lavar no le miento que lo intenté hacer 5 veces y de las 5 veces cada vez el resultado fue peor fui donde el lavadero de autos con mi auto totalmente veteado y los señores del lavadero de autos se mataban de la risa y le dije doctor ¿qué le ha hecho eso? ¿qué pasó? no hay un lavador sí pues no sabe ni lo que hace se rieron lo lavaron en 8 o 10 minutos ¿qué le quiero decir? que si usted no tiene experiencia no ha realizado operaciones de comercio exterior no conoce la documentación no conoce los trámites aduaneros y es más en la vía marítima estamos hablando de los vistos buenos que se tienen que realizar y las garantías yo no me arriesgaría a realizar una declaración simplificada así sea aérea o marítima sin previamente una experiencia muchas agencias de aduana realizan despachos de importación y de exportación de mil o dos mil dólares ¿por qué creen que lo realizan? porque muchas veces el importador o el exportador no tiene conocimiento de la operatividad aduanera entonces lo que hacen contratan la agencia de aduana y van haciendo el seguimiento hasta tener el know-how cómo se realiza cómo se hace una vez que ya tienen el conocimiento han acompañado las partes operativas y han realizado el despacho ya saben cuántos tributos vas a pagar cuáles son los permisos cómo tienes que tramitar el retiro de la mercancía si es un contenedor dónde tienes que dejar las garantías ahí recién se aventuran a realizar una declaración simplificada yo no les aconsejaría que sea su primera importación lo haga con una declaración simplificada ustedes solos practiquen como envíos de entrega rápida hasta poco a poco que se vayan familiarizando y una parte muy importante su proveedor el tema del proveedor también es un tema muy difícil porque puedes agarrar Alibaba y cientos de páginas web que te hablan de proveedores pero encontrar un proveedor bueno justo esto ético es muy difícil ¿alguna pregunta adicional? ¿para continuar? ¿todo bien? al final no se preocupe al final me voy a sentar acá y voy a absorber todas las consultas no se preocupe ¿podemos continuar? muy bien sí, todo grave aprovecha invita a promperión no se preocupe ahora vamos a hablar del transporte aéreo el transporte aéreo miren los transportes aéreos los transportistas aéreos son un poquito creídos ¿ah? de verdad son bien creídos dicen es más fácil que dos veces te caiga un rayo en la cabeza antes de que se caiga un avión imagínense ¿no? se hicieron bien creídos dicen que el transporte aéreo es el transporte más seguro y lo es que es el transporte más rápido y lo es es el que requiere menos embalaje y lo es es uno de los transportes que se aplican a cada lugar del mundo lo es porque todo país del mundo si no tiene una salida al mar no tiene un río no tiene un tren pero si tiene un aeropuerto muy bien y tienen derecho no ser tan creídos ¿no es cierto? ahora ¿cómo funciona o cuál es la dinámica del transporte aéreo? primero fortalecen más las alianzas entre las aerolíneas ya se hablan de consorcios también se encuentran los caps se van a incrementar los puertos mejor dicho los aeropuertos también cada aeropuerto debe desarrollar estrategias de maniobrabilidad y capacidad y precios para atraer a las compañías aéreas de pasajeros y de carga el desarrollo de aeropuertos estratégicos que reduzcan tiempos y costos ahora cada vez se están creando más aeropuertos y aeródromos para hacerlos más competitivos igual que los puertos y toma más relevancia en la capacidad de la carga porque poco a poco han ido evolucionando desde que se iniciaron después de la segunda guerra mundial ¿qué pasó? ¿cómo nace el transporte aéreo? después de la segunda guerra mundial que terminó en 1945 había una gran cantidad de pilotos había una cantidad enorme de aeronaves y si ya no estaban bombardeando ¿qué hacían? entonces empezaron a realizar transporte de carga un poquito de carga comenzaron con cartas luego con personas y se revolucionó inventaron el medio de transporte más seguro y rápido que existe hasta la actualidad ahora ¿cuáles son las ventajas? creo que está de más decirlo que el transporte aéreo es el transporte más rápido que existe un avión puede llegar para despegar son 300 kilómetros por hora más o menos la velocidad que llegamos acá en Javier Prado y podemos llegar en el aire de 900 a 1200 kilómetros por hora bastante distinto a un buque que va a 35 o a 40 no hay punto de comparación mayor que obertura geográfica claro porque si es cierto tres cuartos de la tierra es agua pero los aeropuertos están en la tierra donde vivimos nosotros entonces cualquier parte del mundo incluida nuestras provincias tienen un aeropuerto la mayoría de ellas seguridad tasa de sinestribilidad realmente baja es más fácil como dirían que llegue un alcalde o un ministro que no sea corrupto que se caiga un avión imagínense así es ellos dicen que sí es cierto su tasa de sinestribilidad es bastante baja son bastante flexibles y permiten la intermodalidad significa que vamos a aplicar distintos medios de transporte para trasladar la carga como todo en la vida como dice el yin y el yang nada de 100% bueno inclusive el mundial ahora vamos a ver qué pasó primero es extremadamente caro es el medio de transporte más caro que existe ahí se pondera mucho calidad, velocidad y precio costo-beneficio por ende solamente se debe utilizar a mercancías muy valiosas pequeñas o por la necesidad requiere extraerla en forma urgente porque es extremadamente caro restricciones para el tipo de carga peligrosa como habíamos dicho y se anteponía en el transporte marítimo si el hombre lo puede fabricar yo lo puedo transportar en un vehículo de transporte aéreo por ejemplo no se pueden trasladar explosivos no se pueden determinar determinados productos en aire comprimido no se pueden transportar tienen una gran limitación para carga restringida ¿por qué? por la misma seguridad de la aeronave y también después de lo sucedido del 11 de septiembre se ha agudizado más ¿qué más tenemos? una limitación de la carga ¿no? por sus puertas es más hay determinadas cargas que por sus dimensiones es imposible transportarla por vía aérea en el mejor de los casos un Airbus puede cargar de 109 a 120 a 130 toneladas lo que equivale a 5 o 6 contenedores imagínense la diferencia radical ahora el transporte aéreo cuando se emplea el transporte aéreo también va a tener un documento que amerite ese transporte el documento que amerite ese transporte se le conoce como guía aérea Air Rebuild o conocimiento de embarque aéreo que cumple casi exactamente las mismas funciones del Bill of Leading o conocimiento de embarque cuya diferencia principal va a ser que la guía aérea se utiliza para transporte aéreo y el BL para transporte marítimo ¿no es cierto? la guía aérea debe concordar con el crédito documentario igual que el BL ¿qué significa eso? recuerden que cuando se realiza un contrato de compra-venta el vendedor y el comprador se conocen la mayoría de los casos no ¿confía uno en el otro? no, no es cierto ambos aunque ustedes no lo crean tienen miedo tienen miedo de verdad el vendedor y el comprador tienen miedo uno del otro ¿de qué tendrá miedo el vendedor? de que no le pague ¿no es cierto? ¿y de qué tendrá miedo el comprador? de que no le envíen la marquilla feo ¿no es cierto? pagas y no te envían nada ¿no? efectivamente entonces para evitar o reducir esa incertidumbre se crearon por ejemplo la letra car o carta de crédito ¿qué significa? que el vendedor va a abrir un crédito a favor el comprador va a abrir un crédito a favor del vendedor siempre y cuando se le va a pagar para hacerlo resumido porque si no el tiempo nos va a ganar que el vendedor embarque las mercancías si el vendedor ha embarcado las mercancías en la fecha establecida la cantidad deseada y la mercancía descrita se te paga pero acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado que la descripción de la mercancía en la guía aérea sea la misma que dice en la letter card o carta de crédito porque si no es la misma simplemente así hayas embarcado el banco no te va a pagar ahí tienen que ser bastante finos cuando ustedes realicen la letter card en función a lo que dice la guía y en la factura muy bien avancemos un poquito más ahora vamos a hablar del transporte terrestre el transporte terrestre de personas es utilizado la red de carreteras para el transporte de las mercancías acá en nuestro país lo utilizamos bastante aunque no crean ¿a qué país creen que le vendemos más por tierra que nuestro socio? Bolivia efectivamente una de las mercancías que más consumen aunque no lo crean son latas de atún ellos consumen una gran cantidad de latas de atún por obvios motivos que no vamos a citar en esta ponencia entonces el transporte terrestre es muy importante porque también es un transporte que genera el intercambio modal ya les mire la cara ¿qué es intercambio modal? es el cambio de modalidad del transporte para ingresarlo a un transporte internacional ¿por qué? si yo les preguntara ¿qué empresa exportadora está ubicada en un puerto o en un aeropuerto? ninguno entonces ¿cómo ellos cuando van a exportar trasladan su mercancía al puerto o al aeropuerto fácil por vía terrestre y por vía terrestre utilizando los camiones es más cuando la mercancía llega en los buques llega en los contenedores ¿cómo se saca la mercancía del puerto para llevarla a los depósitos temporales? también por las vías de transporte terrestre ya sabemos por qué en el Callao están tan rotas algunas carreteras porque es la principal vía en las cuales las mercancías van a llegar si bien es cierto arriban por vía marítima pero para que ingresen al país o a los puntos de llegada o a los terminales de almacenamiento se realiza por vía terrestre ahora sí bueno mi pregunta va dirigida al aspecto de la carga terrestre cuando es un medio de transporte terrestre por ejemplo para exportar a Bolivia y quería saber si hay alguna página web o algo que me ayuda a comparar precios entre si lo envió por avión o si lo envió por bus un ejemplo por favor muy bien al final vamos a ver eso pero de todas maneras te voy a dar unos atisbos puedes ingresar a la página web de todas las empresas de transporte marítimo y aéreo simplemente los googleas o simplemente te averigua los nombres y ahora se aplican las tarifas también puedes hablar con determinadas agencias de carga que también no te puedo citar ninguna porque si no van a pensar que estoy haciendo propaganda y si está la competencia acá no me dejan salir entonces puedes indicar y te pueden hacer varios tipos de transporte te pueden hacer un transporte directo o un transporte multimodal a ver les comento para más o menos aterrizar lo que me dicen ustedes alguna vez han tomado un vino argentino si no es cierto digan que si si muy bien claro la parrillita cuando pensábamos que pasábamos a la segunda ronda ahora los vinos argentinos por qué vía de transporte piensas que llegan acá a Perú mar no llegan por transporte multimodal por qué porque si fueran por mar tendrían que pasar por todo el océano atlántico bajar hasta la patagonia pasan por chile y ahí llegan a Perú exactamente entonces qué hacen lo sacan por vía terrestre desde argentina hasta chile y de chile lo embarcan por vía marítima por qué estamos haciendo eso tres puntos importantes el tiempo otro punto importante el costo y otro punto importante mientras una mercancía menos manipulada y menos travesía tienen hay más probabilidad que llegue completa ¿podemos continuar? no, estoy para Cérveles ¿podemos continuar? efectivamente lo que queríamos decir cuando nosotros tenemos el dominio de la cadena logística yo tengo mi puerto mi aeropuerto y depiendo de mí definitivamente yo manejo mis costos y mis sobrecostos pero qué pasa si Bolivia depende de otros países para embarcar va a tener que pagar derecho de puerto derecho de embarque y va a ser la tarifa que a ellos se les ocurra y si no te gusta fácil no exportar pues se tienen que venir a Perú casualmente por eso Bolivia estaba luchando para que tenga una salida soberana al mar para ellos no solamente porque se quieran ir a nadar al mar porque ellos tienen el Titicaca también pueden dar un rato pero para el tema el punto de vista de comercio internacional es para poder un libre acceso y salida de mercancías ustedes imaginan la desventaja competitiva que tiene Bolivia y la ventaja que tenemos nosotros por estar en la parte central y occidental de América del Sur teniendo tanto mar y tantos puertos somos muy ventajosos es más inclusive con la interoceánica que en julio de repente me doy una vuelta por ahí a Brasil en la interoceánica también es una ventaja porque Brasil también del otro lado es como un país más son como dos Perús a llegar al Atlántico entonces muchas veces la mercancía va para la parte de Brasil que está colindante con Perú y la mejor forma es descargarlo por vía marítima y llevarlo por vía de carretera por ende nosotros tenemos que aprovechar la versatilidad y las facilidades y las operatividad logística relacionado en qué medio de transporte voy a aplicar por eso siempre que me preguntan qué medio de transporte voy a aplicar yo no me voy de frente a marítimo yo digo depende depende de la mercancía depende del tiempo depende del país depende de muchas cosas es más depende a veces hasta del clima a ver ¿podemos continuar? muy bien sigamos habíamos hablado que el transporte carretero cierra la última milla de la cadena de suministro puesto que en virtud de ellos ellos siempre van a ser los primeros que embarcan o los últimos que tienen contacto con la mercancía y los primeros que tienen contacto con ella ¿por qué? porque cuando la voy a embarcar saco por transporte terrestre y cuando llega llega a mi oficina o a mi empresa por transporte terrestre ¿no? porque a menos que sean socios de Tony Stark van a tener su avión privado ¿no? no creo que lo sea entonces lo más seguro es que va a venir por un camioncito te va a tocar la puerta ya llegó a tu carga ¿no? y ese que viene transporte es el terrestre o sea el transporte terrestre está en todas no se pierde una sola ¿qué más? es de evitar el aprovechamiento de la capacidad instalada la tecnología aportada a los altos estándares de seguridad eficiencia y disminución de tiempos ¿no? ¿qué quiere decir? ahora los vehículos van mucho más rápido son más eficientes economía representada hacia menos costos de combustibles y manejo de combustibles alternativos estamos hablando del GLP GNV y los autos híbridos que han salido como el Toyota Prius que trabaja tanto combustible como electricidad ¿no? y son menos contaminantes y complementamos lo que dije al principio de la ponencia ahora la tecnología hace que se realice la misma trayectoria en menor tiempo y con menor consumo imagínense también dispositivos electrónicos que harán una prognosis ¿no? muy exactos en los tiempos de entrega ¿de qué estamos hablando? de un GPS o GPS ahora yo puedo saber el vehículo dónde está de dónde vino a qué hora se detuvo a comer el chofer si excedió la velocidad porque ya no nos pueden engañar antes decíamos no, ya está llegando y el vehículo ni siquiera había salido ahora nosotros podemos saber cuántos kilómetros recorrió y lo más importante dónde se detuvo y dónde se desvió uy, se perdió la carga ¿qué habrá pasado? oye, ¿por qué el carro estuvo detenido dos horas en tal lugar? el GPS y es más ya estamos hablando de precintos inteligentes estamos hablando de contenedores inteligentes en los cuales que ya también el contenedor va a tener un GPS aparte que te va a indicar hasta el movimiento ¿se han dado cuenta? y en el caso de transporte de mercancías con cadena de frío te indican la temperatura y la cadena de frío si se ha cumplido entonces estamos hablando que ya la modernidad es parte del transporte internacional de mercancías ¿cuáles son las ventajas? primero es barato también es más barato lógico que el transporte aéreo pero no más barato que el transporte marítimo por si acaso es un servicio house to house door to door o es un puerta a puerta como les había dicho ¿no? por ejemplo si una empresa por ejemplo si voy a citar Procter & Gamble que le vende bastante detergentes a Bolivia igual que Nestlé ellos sacan la carga en un vehículo desde Perú la carga y ese mismo vehículo le va a tocar la puerta al comprador boliviano y le va a entregar la mercancía en su propio establecimiento esa es una gran ventaja que no tiene ningún medio de transporte restricciones moderadas al transporte de ciertas mercancías a excepción de carga muy sobredimensionada ¿qué significa carga sobredimensionada? pues una carga muy grande que en algunas carreteras no puede circular o en algunos puentes porque se pueden caer aunque no se caen se desmoronan ¿no es cierto? según Castañeda hay algunas limitaciones para el transporte y es más en la carretera central también tienen horarios en los cuales pueden o no pueden circular mayormente es en el día flexibilidad se adapta a todas las demandas y requerimientos del cliente puede ser un transporte pequeño un furgón o también los carros que vienen de Bolivia que son unos trailers que vienen con dos tolvas son gigantescos comunidad medio más utilizado en cualquier parte del mundo siempre recuerden si hay una importación una exportación sin importar el medio de transporte siempre se está aplicando el transporte terrestre y trazabilidad seguimiento con los nuevos sistemas que habíamos dicho con el GPS yo puedo saber en tiempo real en donde se encuentra el vehículo y en cuanto tiempo me falta para llegar como habíamos dicho siempre hay una parte negativa porque nada es 100% bueno es muy contaminante pese a que hay muchas regulaciones todavía sigue siendo bastante contaminante y el planeta lo está sufriendo ahorita con el cambio climático daña la red de carreteras si ustedes han tenido la suerte de darse una vueltita por el callao se van a dar cuenta que las carreteras no es que les falta mantenimiento por el excesivo tonelaje que cargan esos camiones muchas veces tienen a destruir la red vial por eso muchas muchas autoridades piensan que se debería tener una red vial exclusiva para carga pesada y otra para carga de los vehículos particulares de lo cual yo comparto sometido a restricciones de tráfico si por ejemplo hay lugares el centro histórico de Lima que no pueden pasar o también en la carretera central que te dicen en un determinado horario cruzas y en un determinado horario solamente los particulares y también es un problema del estado que debería tener otra carretera central no sé qué está esperando y esto pues el pan nuestro de cada día mayor siniestrabilidad por toneladas hay accidentes en el Perú los peruanos manejamos mal y lo de ellos peor todavía ellos peor todavía ¿por qué? porque tienen todo el poder yo tengo la suerte de conocerme casi todo el Perú manejando y en carreteras lo que me dan más miedo son los transportes pesados ellos simplemente se agarran con ellos no es con ellos no es y por ende por nuestra propia cultura y la velocidad se generan un montón de accidentes cada vez que viajo siempre veo un volquete o una furgoneta chocada en la carretera siempre siempre mi esposa se persina y llora tranquila no te preocupes por eso tengo que tener un seguro de vida sigamos ahora ¿cuál es el documento que vamos a utilizar? para el transporte terrestre utilizamos un documento conocido como la carta aporte ahora la carta aporte es un título representativo de la mercancía transportada que documenta el contrato de transporte en el contrato de transporte terrestre se documenta con la carta aporte ¿cuáles son las condiciones? casi las mismas condiciones del transporte aéreo y marítimo vienen en la carta aporte solamente hay una parte muy importante y que lo diferencia de los otros dos medios de transporte adivinen cuál ¿cuál dato creen que tiene la carta aporte que no tiene la guía aérea ni el BL? para no tardar mucho tiempo la ruta porque en el transporte marítimo ¿qué te va a decir? pasas por la isla 6 al costado de la sirenita saludas a Netuno pasas por la casa de Acuamán no te va a decir en el transporte aéreo nube 7 al costado de Dios saludas no, no van a decir pero sin embargo en el transporte por carretero si tiene una ruta preestablecida y esa ruta tiene que ser cumplida si me preguntan cuáles son las rutas internacionales en el Perú tenemos la Panamericana que es una ruta internacional la interoceánica que son rutas internacionales son las principales entonces si ustedes tienen que tener en claro no sé si ustedes han salido de Lima viajando sin ir muy lejos te vas a Huacho solamente para irte a Huacho pasas el control si, disculpa un avión pasan el control y te vas a hacer cuenta que hay varias garitas de control de la SUNAT ¿se han dado cuenta? para el sur también ¿qué quiere decir? que si yo estoy trasladando una carga internacional tengo que pasar por la carretera internacional y ellos verifican ¿qué pasa si mi ruta es por la Panamericana y me estoy yendo por otra avenida o por otra carretera y estoy vulnerando la ruta eso es importante por la trazabilidad y saber a dónde va porque recuerden que muchas mercancías por vía terrestre también puede ser que vengan de tránsito ¿qué significa el tránsito? por ejemplo vamos a imaginar que llega una carga para Bolivia y se desembarque en Nilo una pregunta ¿esa carga se va a quedar en Perú? no va en tránsito hacia Bolivia ¿qué significa? que no va a pagar tributos y simplemente la mercancía tiene que pasar por el Perú e irse a Bolivia ¿pero qué pasa si la mercancía casualmente se desvía y se queda en Perú? ¿estoy vulnerando al Perú? sí estoy ingresando mercancías de contrabando sin pagar los tributos por ende se tiene que controlar las rutas de los vehículos y también el tránsito interno también cuando las mercancías vayan a un puerto o un aeropuerto tienen que respetarse esas rutas a ver ¿qué más tenemos? uy ya muy bien sí para despertarlo ¿no? ¿hay que hacer un acuerdo para los tributos? por supuesto en el tránsito aduanero que se tiene que realizar en el plazo de 30 días calendarios contados a partir de la fecha de Levante nosotros presentamos una garantía en el caso de transporte terrestre la garantía asciende al valor FOP de la mercancía ¿qué es el valor FOP? el precio realmente pagado por pagar de la mercancía hasta colocarla sobre la borda del buque y si tú estás trayendo una mercancía desde cualquier parte del mundo que vaya con destino a Bolivia se descargue en hilo el transportista internacional puede ser que solicite la declaración de tránsito puede tramitar el régimen en el régimen de tránsito se rompe el esquema del artículo 17 de los despachadores de aduana en los cuales son el dueño consignante o consignatario en el caso de tránsito se le faculta al transportista a solicitar el régimen de tránsito pero si le doy esa prerrogativa también le doy las obligaciones ¿cuál es la principal obligación? que tiene que presentar una garantía la garantía por el valor FOP de las mercancías y él se compromete a que la mercancía que ingresa por Perú salga a Sabio Olivia eso se llama es el régimen de tránsito aduanero con destino al exterior ahora ¿qué pasa si el transportista no saca la mercancía del territorio aduanero? recuerden que tiene un plazo máximo de 30 días puede ser que la autoricen 10, 15 días si no sale la autoridad aduanera lo primero que va a hacer va a ejecutar la garantía por ahí se queda la autoridad aduanera no me has vulnerado inmediatamente pasa los hechos a la procuraduría de la SUNAT y te inician un proceso por delitos aduaneros no se paga por del traslado se presenta una garantía lo que sucede es cuando las mercancías ingresan al país pero hacerlo más simple más aterrizado recuerden que el comercio exterior para el ingreso de las mercancías o su salida se tiene que cumplir con dos barreras una es la barrera arancelaria pago de tributos y la barrera para arancelaria el cumplimiento de formalidades autorizaciones permisos o licencias para que ingresen las mercancías si una mercancía va a ingresar al país de conformidad al artículo 49 de la ley que define el régimen de importación como el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías extranjeras al territorio nacional con el pago garantía de los tributos y cumplimiento de las formalidades aduaneras y es más nos dice que una vez obtenido el levante esas mercancías dejan de ser extranjeras y se convierten en nacionales o nacionalizadas y por ende de libre disponibilidad como sus celulares que en un principio fueron mercancías extranjeras se sometieron a importación pagaron los tributos obtuvieron el levante y ya son mercancías de libre disposición pero cuando ingresan las mercancías en tránsito como su mismo nombre lo dice solamente están transitando no son mercancías nacionalizadas no son de libre disposición y cuya obligación es del transportista sacarlas del territorio porque yo no las he nacionalizado no he pagado tributos lo que deja del transportista es una garantía una garantía por el valor de las mercancías si esas mercancías valen 40 mil dólares él tendrá que presentar una fianza por 40 mil dólares una vez que sale la mercancía presentan la tornaguía y la autoridad aduanera te devuelve la garantía no te cobra por trasladar pero si te pide una garantía por la posible infracción al hacer que esa mercancía se quede en el territorio peruano ¿alguna pregunta para complementar? para continuar al final voy a terminar 15 minutos antes me voy a sentar y voy a atender todas sus preguntas no se preocupen no me van a dejar irme tres personas que me van a retener no se preocupen vamos a continuar el transporte por ferrocarril es un transporte muy bueno es una muy buena exactamente es una muy buena opción efectivamente pero lamentablemente la cultura que tenemos acá en los peruanos es todo los peruanos quieren sembrar hoy día y cosechar ayer no tenemos una inversión a largo plazo ahora el tema de ferrocarril en Europa y en los países desarrollados funciona a las mil maravillas no tendríamos el tráfico que tenemos acá estaríamos felices el pobre Javier Prado nadie estaría pues le debe estar riendo las orejas al pobre Javier Prado ahora el transporte por ferrocarril es el medio de transporte de personas o cosas utilizadas la red ferroviaria para ello ¿cuáles son las principales características? los trenes más largos con mayor capacidad de carga de vagones los bajos costos que fortalece esta infraestructura tiene un flete bastante competitivo la obtención de visibilidad y trazabilidad dará mayor confiabilidad en medio de transporte es más se habla del tren bala imagínense a la velocidad que puede trasladarse y en forma segura y después del transporte aéreo el transporte ferroviario es el más seguro en Europa en el 2020 se espera que los corredores de países tener cerca de 100 trenes movilizando cargas simultáneamente imagínense tener la oportunidad de trasladar carga por ferrocarril y un ferrocarril tranquilamente puede mover 90 a 150 vagones imagínense cuáles son las ventajas es poco contaminante evita problemas de tráfico porque tiene su propia vía mayor trazabilidad fiabilidad la trasera de siniestralidad es bastante baja también posibilidad de intermodalidad puedo aplicar para complementar otro medio de transporte segmentación de productos y a poco peso puedo traer un contenedor que traigo granel en otro traigo combustadoras en otro puedo traer ácidos en otro puedo traer autos puedo en un solo tren transportar mercancías diversas sin necesidad de que se mezcle imagínense lo que casi ningún medio de transporte tiene retornos vacíos de material ferroviario a precios más competitivos ustedes saben que cuando un medio de transporte es como un taxi va y viene cuando un medio de transporte viene cargado es para importación cuando sale ese medio de transporte sale con carga de exportación pero que pasa si el medio de transporte no tiene carga de exportación en el Perú sale el flete complicado porque no llega a sus costos sin embargo el transporte por ferrocarril si se puede regresar vacío y su tarifa es bastante baja a diferencia de todos los demás medios de transporte ¿cuáles son las desventajas? comparte la vía ferroviaria con el transporte terrestre y de pasajeros que son lógicos siempre los pasajeros van a ser preferentes no pueden exceder la velocidad menos en nuestro país no cumplen muchas veces los horarios son sometidos a restricciones físicas de altura por el tema de los puentes en algunos países el ferrocarril tiene poca representación al no existir ni la infraestructura ni el servicio necesario por ejemplo Perú servicios solamente son rentables a largas distancias y necesita grandes inversiones sin fracturas inicial porque recuerden que el tren requiere los durmientes y las estaciones para poder trasladarse y a diferencia de todos los demás medios de transporte tiene que tener una vía o mejor dicho la infraestructura solo y exclusiva para él para poder movilizarse a diferencia del marítimo que se transporta por mar el aéreo que se transporta por aire y la carretera de los medios de transporte se utiliza también el servicio público pero en cambio el ferrocarril solo, única y exclusivamente es para él y con esto habríamos terminado la primera parte del desarrollo de esta pequeña ponencia voy a sentarme con ustedes para desarrollar todas las demás temáticas o ampliar en los temas que de repente no haya quedado claros a ver comencemos con las preguntas por favor a ver si estamos a ver ¿quién me iba a preguntar? a ver por ahí buenas sobre el asunto de la carga me estaba mencionando de que hay métodos por medio de internet de comparar los precios por ejemplo el transporte aéreo o el marítimo mi pregunta es ¿cómo se puede hacer un estudio en base a cuál llega más rápido? me dejo entender muchas gracias cada medio de transporte como hemos visto en esta ponencia tiene una diversidad o una característica distinta por ejemplo si yo quiero un transporte de una mercancía valiosa y un transporte rápido lo que debería optar es por el transporte aéreo si yo de repente tengo una carga de mucho volumen mucha dimensión y que no es perecible el marítimo si de repente estoy cercano al otro país y quiero simplemente sacar la mercancía en cualquier hora o a cualquier minuto utilizo el transporte por carretero porque el transporte por carretero simplemente tú lo citas a las 3 de la mañana y el camión te está esperando y esté exclusivo y te hace un house to house o un puerta a puerta entonces la respuesta que tú me solicitas es mucho más compleja porque tendríamos que ver el tipo de transporte la mercancía el tiempo estimado los requerimientos del comprador porque recuerden que nosotros vamos a enviar las mercancías en función al requerimiento del comprador ¿qué pasa si yo de repente he elaborado una mercancía que está digamos direccionada para una determinada actividad? Por ejemplo Rusia manda a traer pelotas infraestructura para el mundial ¿ustedes creen que en Rusia se hubieran arriesgado si no tomó la debida antelación a transportarlo a transportar esa mercancía por vía marítima? ¿qué pasaría el mundial creo que termina en dos semanas y qué pasa si llega esa carga en dos semanas y un día? ¿qué valor tiene esa mercancía? ninguno como los árboles Panini ¿se acuerdan del álbum Panini? costaba un montón de dinero ¿ahora cuánto está? en dólares costaba como 500 soles 300 soles la gente se alocaba tema logístico y algunos dicen que fue directamente direccionado en menor cantidad para hacer que les especule no llega a precios altos ahora les pregunto el álbum Panini ¿cuánto cuesta? ya ha bajado es más yo he pasado la vez pasada lo estaban regalando no es que nadie lo quiera simplemente que en el auge en el momento que hicieron es más se trasladó por vía aérea se han traído álbumes por vía aérea ¿se han dado cuenta? por ende nosotros cuando tengamos una mercancía tendríamos que ver la necesidad de la mercancía la necesidad del público la estacionabilidad y también ver que la mercancía a dónde va a ir por ejemplo nosotros exportamos espárragos ¿por qué utilizamos el transporte terrestre? porque el transporte terrestre el espárrago lo cosechan y a las horas de cosechado ese espárrago ya está siendo trasladado para que mantenga su frescura aplicamos el transporte carretero porque el transporte se duerme ya está en la empresa días o horas antes esperando de una vez se termina el proceso lo transportan inmediatamente a Calima y ya la línea aérea ya está todo coordinado para que se realice el embarque así de importante es ¿y por qué se sacan mayormente los productos que Perú exporta por vía aérea? porque son productos perecibles se puede congelar sí pero ustedes saben que un producto congelado o un producto fresco en el mercado ¿qué genera? una diversidad de precios distinta porque tú consumes un producto fresco más agradable más simple o simplemente dices que es fresco llama la atención entonces tendríamos que ver al mercado que nos estamos dirigiendo entonces costo-beneficio ¿qué prefieres? que llegue luego de 30 días o llegue simplemente el día siguiente y ya puedas estar cobrando tu embarque de mercancías por ende la respuesta me gustaría darte una respuesta más aterrizada pero hay diversos factores de repente terminando nos juntamos para ir a un cafecito y podemos conversar un poquito más siguiente pregunta ¿qué tal? una consulta cuando uno exporta usa la guía interna y la factura ahora con la nueva modalidad que ha salido de la SUNAT cuanto a la factura electrónica ¿en qué medida afecta esto? lo que lo que está pasando en nuestro país es que nosotros estamos en la autoridad de manera porque no trabajo en la SUNAT está buscando que se formalice entonces la factura electrónica es un documento que ayuda mucho a la formalización porque ya ese documento está claramente indicado en los sistemas ahora recordemos que cuando nosotros vamos a exportar la factura tiene una numeración distinta en función que esa factura no va a estar afecta al IGB siempre y cuando la mercancía salga ahora la factura electrónica yo no lo veo como una digamos como algo negativo al contrario lo veo que facilita porque una factura electrónica puede ser más fácilmente emitida fácilmente verificable y fácilmente controlable ahora la tendencia del Perú es buscar de una manera u otra aumentar la base tributaria ¿qué significa aumentar la base tributaria? hacer que todas las personas que realizan operaciones lucrativas comerciales paguen los tributos entonces la factura electrónica es un medio de transporte idóneo no, es un medio idóneo para poder formalizar a las empresas y que tributen pero desde el punto de vista del control aduanero no, es más yo puedo exportar las mercancías con una DAN provisional y con los documentos que tenga a la mano ya en la regularización que se realiza los 30 días calendarios computados a partir del día siguiente del término del embarque ya puedo presentar la documentación final lo que sí es importante es la guía de remisión eso sí tienen que tener mucho cuidado siguiente pregunta ¿puedes exportar con la guía de remisión? no, lógico tienes que tener tu factura pero puedes a última esa documentación la puedes modificar porque recuerden que la DAN provisional todos los datos son provisionales tú puedes tener una factura que a última esa factura cambie porque muchas veces se da en el tema de exportación que se encuentra regulado en el artículo 60 que yo saque la mercancía con una digamos con una imagino que voy a exportar dos toneladas y a la hora del embarque no han salido dos toneladas pueden ser que ha salido menos o ha salido más al final regularizo con la documentación final entonces para la exportación ¿qué quiero decir? que el Estado dinamiza que primero se embarque y luego se regularice a eso me refería Doctor, quería preguntarle para por uno si uno quiere exportar artesanía obviamente tiene que ser por mano para otro país ¿no? pero los empaques es lo que me gustaría que me aclare miren nosotros tenemos que entender que cada medio de transporte también tiene sus características por ejemplo el tema de cerámica cerámica conocida como la cerámica chulucana se reconocía en el mundo y es más es un producto de bandera que nosotros exportamos conjuntamente con el café conjuntamente con nuestra gastronomía con el caballo de paso con los espárragos productos de bandera pero ¿qué sucede? nosotros tenemos que ver que el transporte y también el embalaje va en función a la mercancía que yo voy a exportar por ejemplo si es un cerámico lógico el envase inmediato inmediato y el embalaje tiene que ser un embalaje apropiado para que esa mercancía no se golpee no se dañe porque es una mercancía frágil ahora si requiere mucho embalaje lógico que la mercancía va a tener un peso superior ahora dependiendo si son cosas pequeñas yo lo podría sacar por vía aérea si son unas artesanías pequeñas pero si el peso es mucho no nos convendría sacarlo por vía aérea porque el flete sería extremadamente alto entonces nosotros tenemos que ponderar también a qué país le voy a exportar si es un país cercano puedo aplicar quien sabe hasta la vía aérea si el volumen no es mucho pero si es un volumen mayor considerable yo le aconsejaría que lo saque como una exportación como carga consolidada vía marítima para qué es la carga consolidada la carga consolidada se da cuando yo voy a compartir un contenedor un LCL con carga de diversos exportadores en lugar de yo pagar un contenedor exclusivo para que solamente vaya mi carga que lo más probable es que no ocupe todo el contenedor comparto ese espacio de contenedor con distinta carga de otros exportadores ¿qué gano con esto? que el flete sea más bajo y ya mi producto con un flete bajo es más competitivo y recuerden que una carga que viaja en un contenedor es un lugar bastante seguro es mucho mejor que viaje como carga suelta porque la carga suelta tiende a golpearse o manipularse más o muchas veces dañarse o alguna vez perderse Buenos días yo quisiera saber dónde yo podría cotizar en las diferentes empresas de transporte marítimo para sacar los costos creo que me habló me habló de cotización ¿no es cierto? ¿dónde yo podría ver las diferentes empresas que dan servicio de transporte marítimo porque sé que hay intermediarios y hay ya le voy a citar algunas porque me lo ha preguntado por ejemplo está Tramarza está Ecoline hay Panalpina hay CESAD estamos hablando de MERS hay una gran cantidad de empresas de transporte ahora le podría decir que se da una vueltita al callao se va al Mateo se come un cevichito y en la misma San Peña se dan cuenta que hay un montón de agentes marítimos o también en San Isidro y Miraflores y Miraflores mayormente solamente para indicarles que nosotros ofrecemos el servicio donde manejamos un directorio logístico en el cual ustedes van a encontrar el tema de los proveedores de los proveedores logísticos de agencias de aduanas agencias de carga solamente tienen que ingresar a la página web directoriologístico.promperu.gov.p Muy bien la respuesta se les puede dar prompero y ahí me deja con el tema ético y se los agradezco a ver una pregunta por ahí Buenas tardes necesitamos trasladar un producto terminado a Ecuador lo vamos a hacer vía terrestre por cuestiones de costo habíamos hecho un análisis de costo vía marítima pero realmente como solamente hay este al puerto de Ecuador hay solamente de ida y no de retorno ellos no tienen de retorno entonces el costo se eleva demasiado una vez llegando a la frontera con Ecuador a Tumbes ¿qué trámites y qué costos incurre en mi producto para ser dejado en octavo o en Ecuador? Primero tendríamos que definir desde dónde es el punto de salida de la mercancía de dónde va a salir Lima desde Lima entonces usted tendría que hacer un traslado hasta Ecuador entonces la exportación usted la va a tramitar en la aduana de Tumbes claro porque usted no lo va a exportar desde acá acá es transporte interno entonces la aduana de salida sería la aduana de Tumbes entonces ¿qué tendría que hacer? si el valor de las mercancías es de exportación es superior a 5 mil dólares tendría que usted contratar una agencia de aduanas si el valor es inferior a de 5 mil dólares usted podría tramitar una declaración simplificada acá de repente le pueden dar una lista de agencias de aduana para que le dan una cotización de cuál sería el trámite de exportación ¿cuáles serán los costos? porque recuerden que va a haber un costo para realizar la documentación para que la mercancía pueda salir ahora lo que yo le aconsejaría que sus contenedores antes de salir hagan la expresión de BOE y el contenedor ¿va a salir un contenedor o en un furgón? por contenedor entonces el contenedor tiene que estar debidamente presentado y verificado ¿no? porque muchas veces cuando las mercancías se tienden a trasladar por vía terrestre para su salida por fronteras se genera una acción indebida que se le llama el preñado del contenedor ¿qué significa el preñado? que muchas veces los transportistas se asocian con empresas ilícitas y no necesariamente usted puede ser transportista o cualquier otro operador e introducen mercancía ilícita en su contenedor entonces lejos de convertirse en un exportador termina siendo una persona que ha realizado un ilícito penal tengan mucho cuidado con el tema de los precintos y es más pónganle otras medidas o hay unas tranqueras de seguridad para evitar no el riesgo de robo necesariamente pero si el riesgo del preñado si te roban ya pues el seguro cubre pero si te encuentras mercancía ilícita no solamente pierdes la mercancía sino la libertad también ¿Alguna pregunta? Hace un momento hizo un ejemplo sobre la facturación electrónica en el caso de que por X motivos se embarcara menos por un valor ya consignado es en cuanto a peso pero si aduanas observan el precio ¿cómo se hace ahí? Para hablar de eso tendríamos que citar el procedimiento de SPA 0110A el procedimiento de valoración aduanera y también el acuerdo de valor OMC el acuerdo de valor OMC me habla del precio realmente pagado por pagar de las mercancías que incluye los pagos directos y los indirectos que es el pago directo el pago que figura en la factura comercial y el pago indirecto un pago que realiza el vendor a favor del comprador pero se realiza un tercero ahora vamos a aterrizar el tema de exportación primero el artículo el segundo párrafo del artículo 60 de la ley nos dice que la exportación está libre del pago de tributos por ende esa mercancía no va a pagar tributos segundo las mercancías que se van a exportar son mercancías de libre disposición tercero a menos que sea una mercancía restringida esa mercancía puede ingresar o salir libremente del territorio aduanero por ende si en mi exportación dice que yo estoy exportando 600 prendas de vestir y en el aforo físico imaginemos que salga recuerdan que la exportación tiene dos canales de control canal naranja y canal rojo ¿qué pasa si sale canal rojo? yo he declarado 600 prendas y encuentro 700 prendas ¿la autoridad aduanera me hará el comienzo? no ¿por qué no nos hace el comienzo? reitero mercancías nacionales o nacionalizadas de libre disposición y que no pagan tributos lo que hace la aduana o la SUNAT es lo siguiente es una DAN provisional su mismo nombre lo dice DAN provisional ¿qué hace la autoridad aduanera? ¿ahí está? ¿si está mejor? creo que está mejor el especialista de oficio el especialista de oficio rectifica la DAN coloca la cantidad de mercancía que realmente ha salido y luego en tu regularización declaras los valores los precios finales y los documentos correspondientes es más tú declaras que estás exportando 600 polos y salen 600 polos y 600 zapatillas o 600 zapatos ¿qué pasaría? ¿ahí sería comiso? mercancía distinta tampoco es comiso el especialista de aduana te dice tranquilo y más te invitan tu desayuno te va para tu pan con chicharrón tranquilo te invita tu chicha para los nervios y el mismo de oficio rectifica la DAN te crea un item más coloca la mercancía que está saliendo y sale y luego regulariza ¿por qué pasa esto? porque recuerden que la exportación es el régimen aduanero que trae divisas al país porque salen las mercancías y luego ingresan las divisas las divisas es cualquier moneda distinta a la moneda nacional y el Estado busca promocionar siempre las exportaciones por ende te da todas esas facilidades así que el régimen de exportación es el régimen que el Estado busca la mayor cantidad de facilidades ¿por qué? porque una mercancía que se demora más en llegar al país de destino esa mercancía es menos competitiva porque en ningún país van a tener oye este stand está separado para productos peruanos ya cuando lleguen no, no funciona así si no llega el producto peruano nos sustituyen por cualquier otro entonces la política del Estado es dinamizar todas las exportaciones y hacer que las mercancías salgan lo más pronto posible y es más el Estado no se queda en eso también nos brinda determinados beneficios tributarios aduaneros como es el caso del drawback la reposición de mercancías en franquicia y lo que le encanta a los contadores el saldo a favor del exportador en materia de beneficio que es un boom un beneficio muy superior todavía al drawback que de repente si tenemos una invitación de repente podemos desarrollar siguiente pregunta ahora acá nosotros tenemos que ver en el tema el tema de valoración se da dos cosas se da el precio usual de venta o el precio por sobrevaloración ¿qué se da muchas veces? muchas veces algunos exportadores tienden a subir intencionalmente el valor de sus mercancías en función a qué en función a acogerse indebidamente del drawback mi mercancía vale 20 mil dólares ah no yo le pongo 60 mil ¿por qué? ¿por qué le pongo 60 mil? por único y exclusivamente para acogerme a más porque el drawback es el 4% del FOC de exportación ahí estaríamos hablando de una tipicidad de la ley 28008 delitos aduaneros ¿por qué? porque yo intencionalmente estoy poniendo más valor para acogerme indebidamente si pasa más de 4 y 3 estamos hablando de un delito lo que sucede es que la autoridad aduanera tiene 3 tipos de control el control antes que se realiza antes de la destinación el durante cuando se realiza el despacho y el posterior que es después de la fecha de levante y es hasta 5 años después entonces la autoridad aduanera te puede fiscalizar antes, durante o después ¿cuál es la fiscalización más draconiana? la posterior ¿por qué? porque tú ya exportaste o si ya importaste ya pagaste ya disfrutaste ya repartiste tus utilidades ya te fuiste a Rusia y ahí te viene un ajuste de valor te viene una multa y ahí ahí comienzan las lágrimas porque tú ya vendiste y hasta ya repartiste las utilidades por eso por ende siempre se les aconseja a los operadores de comercio exterior hacer las cosas correctas a veces el camino correcto es un poquito tedioso o les podría generar a veces sobrecostos pero siempre hay que hacer las cosas correctas porque la autoridad aduanera en cualquier momento te puede fiscalizar siguiente pregunta dígame usted buenas tardes una consulta usted comentó que el dueño de la carga es el que aparece es el nombre que aparece en el Bill of Lady y si es que esto no es así habrían algunos problemas que pudieran ocurrir usted nos podría contar en base a su experiencia algunos de los problemas que pasan en esto no se vayan a asustar por ejemplo si viene carga consolidada si es carga consolidada no pienses que va a venir a nombre tuyo va a venir a nombre de la consolidadora ya cuando la carga llega se hace un proceso de desconsolidación y ahí se separa cada carga por cada consignatario si tú estás comprando un contenedor exclusivo o un FCL y la carga es solamente para ti la carga tiene que venir a tu nombre a menos que la hayas comprado con un crédito documentario y tenga que pagarle al banco previamente para que te endose ahora otro consejo muy importante que cuando tú veas el BL o la guía aérea o la factura comercial tienes que tomarte el tiempo de corroborar que los datos estén tal y como está tu RUC porque si los datos están distintos eres otra persona y no vas a poder realizar el despacho de tus mercancías por ende reafirmando en el BL y en la factura tienen que estar los datos tal y como figuran en tu RUC si están así estudia la carga si los datos no están correctos o son de otra persona tú no eres el consignatario y ahí se tiene que hacer una rectificación de consignatario tiene que presentar documentación para aprobar que la mercancía es tuya siguiente pregunta si es que estamos con tiempo si buenas tardes hay una pregunta a través del público virtual que está viendo el streaming Franco pregunta la carta porte es un documento exclusivo para el transporte terrestre lo que sucede es que nosotros tenemos que ver el convenio de Hamburgo y también el convenio de Chicago acá se habla también que la carta porte se utiliza también se le denomina la carta porte aéreo para vía aérea carta porte marítima para vía marítima entonces en la denominación carta porte no solamente se utiliza para carta porte terrestre sino también se utiliza humivalentemente para el transporte aéreo y marítimo si se denomina así a ver por acá porque creo que ya estamos con el tiempo por eso es bonito sentarse antes y conversar Buenas tardes quería hacer una consulta más que todo o sugerencia quería pedirle a los que estamos con la visión de iniciar este procedimiento de exportar ¿qué nos sugiere o qué paso nos sugiere a dónde debemos acudir para que nos oriente desde el paso inicial hasta el paso final desde el punto de vista de transporte e impuestos y otra pregunta perdón ¿qué medio de transporte usted nos sugiere para productos nativos del Perú en lo que corresponde a tiempo y almacenamiento? Acá en PromPerú tenemos los cursos que justo ahorita les van a indicar hay muchos seminarios y capacitaciones que se les da ahora yo antes de exportar antes de ver primero tengo que ver cuál es mi oferta exportable y aparte de mi oferta exportable tengo que ver qué país está interesado o consume los productos que yo puedo elaborar ya sea un producto primario o un producto tradicional o un producto no tradicional cuando ya le han hecho un proceso de transformación o elaboración primero tendría que ver cuáles son los posibles productos que yo podía elaborar o producir y cuál es el posible mercado porque nosotros no solamente basta que tengamos un producto sino tengo que buscar a quién vendérselo ahora en el tema de la venta no solamente se trata de vender sino se trata de ser competitivo yo tendría que buscar aquel mercado en el cual mi producto sea competitivo esté en un margen de precio generando mi ganancia que esté en el margen de precio de productos de la competencia y lo mejor lo óptimo sería que el país a cual me estoy direccionando tengamos un tratado de libre comercio cosa que nuestra mercancía ingresa sin pagar tributos y eso genera más competitividad ahora segundo el tercer punto con el tema de la exportación usualmente la vía de transporte para los productos peruanos que no han sido productos naturales o nativos es la vía aérea usualmente dependiendo pero si yo voy a producir una harina voy a hacer un enfil de aluminio o le voy a hacer un proceso productivo en el cual ya me genere que la vida útil de ese producto sea mayor yo podría optar por la vía marítima pero también tenemos que ver a qué país estoy proyectando exportar en qué digamos en qué empaque o en qué presentación estoy exportando y también el requerimiento del cliente por ejemplo los espárragos van por vía aérea porque son frescos y el cliente va a pagar por eso y es muy requerido pero de repente otros productos no tengan esa misma digamos auge o necesidad del transporte aéreo se tiene que ponderar mucho pero usualmente los productos frescos se transportan por vía aérea ahora lo que sería óptimo es que ver si en su localidad hay un aeropuerto con cielos abiertos que se puede exportar o si no pues lamentablemente vas a tener que transportarlo por vía terrestre a Lima lo que te generaría un sobrecosto muchas veces todo el mundo viene no que es Puerto de Lima tendríamos que ver si de repente cerca hay un aeropuerto con cielos abiertos y en lugar de trasladar la mercancía a Lima la transporte a ese aeropuerto y de ahí sacarlo tendría que ver este con el tema pues del transporte cercano a tu localidad y de ahí sacarlo Gracias.